¡Halo Libelesa! El día de hoy nos encontramos en la Feria del Libro de Uruapan, este es el segundo día y ahora vamos a tener una invitada muy especial, ¿adivinen quién es? ¡Hola! Es Luna y vamos a hacer la siguiente dinámica. ¿Estás lista Luna? Sí. Tiene que encontrar un libro que se ajuste a la característica que se indica. Vamos a hacerlo por tiempo, quien haga menos tiempo en encontrar los 9 libros es quien va a ganar. El premio consiste en... cada quien va a elegir un libro de la Feria y la ganadora será quien se quede con este libro. Entonces vamos a comenzar hasta la siguiente. ¿Marcas listos? ¡Fuera! Este es un clásico de la historia, digo, la isla misteriosa, la historia misteriosa. ¿En el propio Berni? Así que te gustan los dos hermosos. ¿Un libro de una saga? ¿El primero de la saga? No. Es un libro de una saga, no más. Es la reina de los condenados de Anne Rice. No, dice un libro de una saga. No, no. ¿El segundo? ¿Esto es ciencia ficción o fantasía? Entonces ciencia ficción. No, vamos a elegir 13. Estoy segura que me voy a arriesgar un libro de autora nacional. Creo que sí es nacional, ¿no? Sí. Es muy bien. ¿Es mexicano? Sí. 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 Este es un libro. Todo eso es para lo que te doy. Gracias. Mira lo que haces tú. Yo, tú. Este es un libro libre, entonces el hijo este deja responder y el legado es un poquito. Este es otro libro. Gracias. 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 Gracias por ver el video Este es el libro de la almacena central del área de Edgar Allan Poe es un libro de terror o suspenso y le van a faltar uno y el otro creo hay artículos y que hay en el pasado hay que ¿cuál no debería hacer? ¿cuál no debería hacer? ¿tienes que regresar al lugar donde empezaste? ¡Gracias! Bien, hiciste 6 minutos con 44 segundos. ¿Qué? Segunda. Ajá. Pues bien. Completé los 9, creo yo. A ver, ¿no me faltó alguno? Sí, me faltó una distofía. ¡Corre! Sigue corriendo el tiempo. Sigue corriendo el tiempo. ¡Ah! Mira, con los sándwiches. ¿Qué? 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 Fue todo el acelerador de Margaret Albert. ¿Como el sándwiches? Sí. ¿Qué? Fue todo el acelerador de Margaret Albert. ¿Qué? ¿Qué? muy bien vamos a iniciar aquí con el tiempo de mangel te voy a decir este parte del reto llegar hasta entonces aquí iniciamos el con el cronómetro y le damos en 3 2 1 tiempo recuerda tiene que ser un libro por por puesto y mostrar a la cámara no abandonar la maleta no abandonar la maleta que es el hijo el primer libro de una saga, a ver si dice el primer libro de una saga ajá, ah si? esta en 1, 2 y 3 este de la gente es de dibujadas y mitromandas ajá, muy bien no se van en el nuevo puesto, no volan no ya hay más gente ya hay más gente roma soy yo de santiago costellillo cual eliges para cual? para ver la historia del libro libre ok el siguiente gracias gracias ay cuando adiós el libro justo como el siguiente el gran guatfí de Scofield ya lleva 3 jajaja ya lleva 3 jajaja con el nombre de guatfísico No quiero presionarte, pero ya llevas dos minutos. Tienes que hacer lo mejor que yo. Es un libro, ¿verdad? Es de... El viaje del tiempo. ¿De ciencia ficción o qué? Es de... Ya se está haciendo bola el mangel. Es uno de carro, de cuando hablo de correr. Lo bueno es que lo hicimos antes de comprar libros, si no estaría en peligro esa maleta. ¿Ema? Protegorista femenina. Ajá, muy bien. Este... ¿De qué autor? De... Ajá. Vamos, mangel, tú puedes. ¿Qué es? ¿De terror? Sí. ¿Dragmas de terror? Ajá. ¿De qué autor? Ver a talestokas. ¿Muy bien? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. ¡No! Estoy situado en... que no sea contemporáneo, pero aquí ya no puedes ver. Una distopía. Parú que por acá viene el fin del mundo y un desquedado para ir a las maravillas. Muy bien. ¿Por qué? Ciencia fichera. ¿La puse? ¿Cómo? El de ciencia fichera. ¿Aquí ya no lo puedes ver? ¿El de ciencia fichera? Ajá. ¿Ya lo dije? No sé. No, no, todavía no. ¿Es de ciencia ficción? Ajá. ¿Eh? ¡Qué maleta! Con permiso. Sí. ¿La aurora de Kim Stanley Robinson aquí? ¿Es de ciencia ficción? Es de ciencia ficción. Muy bien. ¿Y cuál te falta? ¿Cuál te falta? ¿Una distopía? Una distopía. ¿Aquí ya no puedes ver? No, una distopía. ¿Tú pusiste la regla? Una distopía. Una distopía. ¿Qué dicen? Una distopía. Una distopía. Una distopía. ¿Qué dicen que no hay de...? ¿No? Yo he dicho una distopía. ¿Cuál te falta? Es parte del juego saber si lo vas a hacer todo o no, no puedo decir nada, no puedo decir nada. Tomago para chocolate, es de la revolución mexicana. ¿Puedo cambiar? Un libro de la autora nacional. Tomaba para chocolate. Un clásico, ya dije. ¿Cuál te falta? Ninguna. ¿Ya? Sí. ¿Cuál te falta? ¿Cómo corre por ese libro? ¡Corre, Mangel! ¿Y tiempo? ¿Cuánto hice? 7.13. Sí. Pero están todas correctas, de hecho no me equivoqué, si era primer libro de una saga, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces Mangel de la edición, se va a dedicar a decir quién fue la ganadora de nosotros dos. Y mi libro de la edición. Y aquí era mi libro. Vamos a recapitular. Muy bien, entonces Mangel ha ganado. ¡Bravo! Sí, gané después de revisar el video. Ah, no te creas. Entonces, pues Mangel va a tener todo este tiempo para que decida qué libro quiere ganar. O el que había visto ya, más o menos le echó un ojo a uno. Ay, sí. Entonces, ¿qué más? Pues gracias por invitarme, Mangel, a esta dinámica. A mí me divertía mucho. Y también fue muy divertido grabar a Luna corriendo por la vida. Ni siquiera me... O sea, cuando estaba haciendo la dinámica, ni siquiera veía si me veía un feo, ¿no? Los señores, porque supongo que le hacían así de... Y a veces no me importó. Pero bueno, sí, sí es más divertido, creo, grabar que ver a la otra estresada. Vamos a hacer también una dinámica en el canal de Luna para que no se la pierdan. Vayan allá y vean qué es lo que vamos a hacer. Sí, es una sorpresa. Veanlo y vamos a estar todas sudadas ahorita. ¡Au vida el zen! Entonces, a ver, vamos a revisar el video.